Después la fiesta, it's the after partying Después el party, it's the hotel lobbying Después el boli, es panita shots, that's right Gen Carlos, Mr. Worldwide, that's right Mami, you can play go, that's alright Cause we both know who's gonna score tonight Si mami, es verdad yo soy un lobo Me va a dar un beso de los robos El celular que tienes junto a tu boca No se lo deja a nadie, cositas lindas Que a mí me tocan Ay, ese celular que tienes junto a tu boca No se lo deja a nadie, cositas lindas Que a mí me tocan Oh, na, 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 eh No se lo deja a nadie, cositas lindas Que a mí me tocan Oh, na, 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 eh No se lo deja a nadie, cositas lindas Que a mí me tocan Aquí hay fiesta, party, gozadera Tráemelas todas, blancas, china y negra Invita a todo el mundo, hasta tu suera Estoy jugando, papo, no es pa' tanto Deja las fotos, videos y teléfonos Esta noche hay locuras en este logo Dale loca, quítate la ropa La cosa está caliente en esta sopa Y todo lo tuyo es pa' mí, pa' mí, pa' mí Yo te doy lo que tú quieras Y todo lo mío es pa' ti, pa' ti, pa' ti Y lo hacemos a tu manera Ese lunar que tienes junto a tu boca No se lo deja a nadie, cositas lindas Que a mí me tocan Ay, ese lunar que tienes junto a tu boca No se lo deja a nadie, cositas lindas Que a mí me tocan Oh, na-na-na-na-eh No se lo deja a nadie, cositas lindas Que a mí me tocan Oh, na-na-na-eh No se lo deja a nadie, cositas lindas Que a mí me tocan Sale canela Mauro Tenemos al mundo bailando Que rico Oh, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Gracias por ver el video.